Música Recuerda que mi padre nos compró un videopack Philips Que era una consola de cartuchos Y los cartuchos tenían como una especie de mango Eran negros y tú los insertabas tal cual Encima de la consola Y los gráficos eran muy muy vastos Eran píxeles Recuerda uno que era un videojuego de bolos De salinivan Un montón de píxeles blancos Vale, simulando los bolos Y un píxel que era la bola que se movía de izquierda a derecha Entonces tú la tenías que lanzar en un determinado momento Que no recuerdo como se lanzaba tampoco Lanzabas la bola Y según la teletra que escribía borraba píxeles Entonces sonaba un sonido Y esos eran los bolos que tirabas Tenías dos oportunidades y como el juego de bola normal Digamos que simular una partida de bolos Pero recuerdo que eran unos gráficos Súper simples Pero para mi aquel hito era lo que decía Holdi antes Yo me imaginaba una bolera Y lanzando la bola Y para que a mí me descubrí un mundo nuevo Era... Lo recuerdo con mucho cariño A mis padres mientras estuviéramos felices Y nos divirtiéramos Y tuviéramos una afición sana Ellos entendían esto como algo sano No estaban preocupados Entonces yo recuerdo que Me gustaba competir y jugar mucho con mi hermano Pasaba muchos ratos jugando Pues primero con el videojuego a Philips Luego vino una Atari Hitbit Luego llegó un Spectrum 48K 128 Y así hasta la actualidad